Las personas que quieran sacar el bachillerato por madurez de la mano con las clases que brinda la Casa de la Juventud en San Isidro del General, tienen en este momento el periodo de matrícula abierto y las lecciones comenzarán a finales de noviembre para presentar exámenes en 2019. En este caso son para las clases para la convocatoria 01-2019, que sería el próximo año. Ya estamos con la matrícula abierta, lo que son las clases, estaría iniciando lo que es el 26 de noviembre y estarían culminando hasta lo que es ya abril del próximo año que se estarían efectuando lo que son los exámenes. Y es que son bastantes las personas que vienen desde varios puntos del cantón para llevar estas lecciones que se convierten en un importante impulso para culminar la etapa de la secundaria. Aparte de que ya es bastante la población de estudiantes que se tienen y ha sido bastante aceptado, como lo decíamos, y una incidencia bastante amplia, que ya algunos estudiantes, los que ya han recogido los resultados anteriores, ya nos han pasado a agradecer en ocasiones o a contarnos que ya obtuvieron su bachillerato, que pasaron esa materia que les hacía falta, o en este caso algunos que aprobaron todas esas materias que tenían pendientes y los sacaron así por madurez y pues muy orgullosos ellos personalmente y nosotros pues también con esos estudiantes que logran cumplir sus metas. Otro de los aspectos que favorecen estas lecciones para las personas que quieran presentar el bachillerato es que las clases son de noche, por lo cual facilita el trabajo en especial para los que elaboran. Los horarios se mantienen, los horarios que siempre hemos tenido, horarios en este caso prácticamente nocturnos, de 5 y 30 de la tarde a 7 y 30 de la noche y de 7 y 30 a 9 y 30 y de lunes a viernes en este caso. Y lo que son los costos son 5 mil colones de la matrícula general, que igual si llevas una materia pagas solo 5 mil colones, igual si llevas las 6 materias y 20 mil colones por materia. Lo que son los 20 mil colones estaría cubriendo lo que son los 4 meses de clases que estarías viniendo a recibir acá el curso. Las lecciones comienzan a finales de noviembre, pero en diciembre hay un impas en la preparación. La matrícula va a estar abierta hasta el 20 de noviembre, va a estar abierta hasta el 20 porque ya las clases estarían iniciando el 26. Ahí también para que los estudiantes no se vayan a asustar o los que vayan a matricular, en diciembre hay un receso, después del 15 de diciembre ya hay un receso de lecciones para retomarlo nuevamente en enero, pero esto principalmente es para empezar a prepararlos con buen tiempo y que puedan foguearse bastante todos esos estudiantes que les hace falta el bachillerato. Durante este año la Casa de la Juventud abrió estas oportunidades de preparación. La Casa de la Juventud abrió las clases 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 de la Juventud abrió las cl